Teo 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 Tú te sabes divertir Te quiere todo el mundo Teo 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 en el acuario Teo en el acuario Teo en el acuario Teo en el acuario Teo Lo pasaremos muy bien chicos Hay todo tipo de peces diferentes Para ver en el acuario ¿Habrá peces dorados como los de la pecera de Teo? Veremos unos mucho más grandes ¿Verdad papá? Así de grandes seguro Así es, venga vamos a sacar las entradas ¡Eh! Yo quiero ver un tiburón A mi me gustaría ver una ballena Mira que forma tan divertida de nadar papá Hey Cleta ¿Te gustan esos peces tan bonitos? ¿A que son estupendos? Creo que le gustan más las tortugas Mamá, ¿qué te parece si le compramos una pequeña para su cumpleaños? Creo que le encantaría Sí, podríamos meter la tortuga en tu acuario ¿Te gustaría Teo? Sí, por favor, cuando la compramos mamá Quizá para tu cumpleaños ¿Te parece? ¡Yupi! Me muero de ganas ¡Eh! Mirad que pez, que forma tan rara ¿Cómo se llama papá? Ese se llama pez martillo, Pablo Y esos son rayas Son muy graciosos, ¿verdad? Parece que vayan disfrazados o algo Me gustan mucho Vamos a ver lo que hay en ese tanque, papá Oh, ese pez es horrible, ¿a que sí? Se llama pez araña ¿Qué estáis mirando? Es un pez araña Míralo Oh, no, está solo, pobrecillo A lo mejor es porque no se lleva bien con los otros peces, Teo No, mirad, chicos Menos mal que tiene un amigo, por lo menos Seguro que estaban jugando al escondite ¡Hola, mamá! ¿Os enseño el pez araña a Cleta y a ti? Claro que sí, Pablo Mira qué graciosos, Cleta Creo que le gusta el pez araña incluso más que las tortugas Así que podemos comprarle un pez araña para mi pecera Esta ballena debía de ser enorme Mirad el tamaño del esqueleto Ya lo veo Además es una especie en peligro de extinción ¿Sabes lo que significa eso, Teo? ¿Significa que quedan muy pocas en el mundo? Así es, quedan muy pocas Y por lo tanto tenemos que protegerlas Y no dejar que la gente les haga daño Teo, corre, ven a ver los barcos Están aquí, ven ¡Buena idea, Pablo! Me encantaría verlos ¡Vamos! ¡Aequito! No, Cleta, no se puede tocar ¡Aquí están, Teo! ¡Eh! ¡Mira lo que hace Cleta, mamá! Quiere tocar los barcos porque cree que son de juguete No se da cuenta de que son muy antiguos y frágiles, ¿verdad, cariño? ¡Mira cuántas velas tiene este barco, Teo! ¡Sí! Y también tiene muchos cañones Oye, papá, si los barcos antiguos no tenían motores, ¿entonces cómo funcionaban? El viento movía las velas, Teo Pobres marineros, y cuando no había viento tenían que soplar mucho Seguro que se cansaban un montón ¡Es increíble, papá! Es como estar en el fondo del mar Sí, Pablo, pero gracias a este túnel de cristal estamos bajo el agua ¡Mirad cuántos peces de colores, todos distintos! ¿Te gustan los peces, Cleta? ¡Oh, que son bonitos! Esos grises tan grandes me dan un poco de miedo, mamá Se llaman tiburones, Pablo Cleta también tiene miedo de los tiburones No llores, Cleta, no pueden hacerte nada, te lo prometo Los tiburones pueden llegar hasta nosotros por este túnel de cristal, pero estamos a salvo, Cleta ¡Mira! ¿Lo ves? ¡A mí también me dan miedo! ¿Qué tal si vamos todos a ver a los delfines? ¡Uy, sí! ¡Me encantan! ¡Son muy divertidos! ¡Por favor, prométeme que no nos comerán, Teo! ¡Mirad cómo les gusta saltar! ¡Están muy contentos! El que más me gusta es el de la mancha negra ¡Mirad qué alto salta! ¡Bien! 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 ¡Bravo de plato! ¡Bien! 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 ¿Os gustaría ver cómo doy de comer a los delfines, chicos? ¡Ay, sí! ¡Por favor! ¡Yupi! ¡Sería estupendo! ¡Toma! ¿Podría yo echarles algo de comer, por favor? ¡Claro que sí, chicos! ¡Aquí tienes! ¿Está bueno? ¿Habéis visto? Creo que vamos a ser buenos amigos, ¿a que sí? ¿Puedo darles yo también de comer? ¡Adelante! ¡Toma! ¡Acércate, señor delfín! ¡Tengo un sabroso pececito para ti! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Oh, vaya! ¡Lo siento! ¡Creí que me iba a morder y lo he dejado caer! ¿Cree que podrá encontrarlo? ¡Claro que sí! ¡Los delfines son muy listos! ¿No lo sabías? ¡Mirad ahí! ¡Bien! ¡Lo he encontrado! ¡Bien hecho! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Hurra! Teo, Teo, un niño encantador Te quiero, Teo, yo tu amigo soy Hoy en el acuario que divertido Ha sido un día genial Tortugas, tiburones y peces martillo Y el esqueleto de una gran ballena Ir por un túnel bajo el agua Ha sido lo mejor Y les dejaron a Teo y a Pablo Dar de comer a los delfines Teo, Teo Tú te sabes divertir Te quiere todo el mundo Teo, Teo Me pregunto qué serás cuando seas mayor En el próximo episodio, Teo decide ser bombero Después de ver rescatar a un gato de un árbol Teo y Susana también tendrán la suerte de dar una vuelta en el camión de los bomberos Y uno muy amable le deja a Teo ponerse su casco Para ver cómo le queda, no os perdáis el próximo capítulo Esto dice al respecto